¡Hey! Muy buenas a todos, continuamos en otro capítulo del Lokey. Bueno, la verdad estoy bastante contento porque estoy mirando más o menos los ingresos del canal y ya monetizando, no todos mis vídeos, pero sí la gran mayoría, se nota mal la diferencia, hombre. Para retirar tengo que tener cierta cantidad, que son 100 dólares, así que no puedo retirar mínimo de 100 dólares. Así que lo cual es un problema para mí, pero bueno, al menos los tengo ahí guardados, ¿no? Es como son 100 dólares de por si acaso. Así que los tengo ahí, como saben los links los tengo monetizados, pero como no quiero tener problemas legales, es por ahora. Ya cuando consiga micrófono y al menos unos cascos que yo sé que con micrófono me puedo defender y aumento las visitas acá en el canal, porque me dedico hacia el otro contenido. Dígame que tengo el polio de primeras. Mauricio, Mauricio, gracias. ¡Gracias, Mauricio! Mauricio, te resto todas las noches. Inicio lento de Rayperio. ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mala habilidad por un Rayperio, la verdad! Pero lo agradezco. Y dice corte vacío, no me lo creo. Y dice corte vacío, no me lo creo, hombre. Bueno, este Pokémon no creo que sea tan especial. Pues sí que lo llevamos a hacer surf, que tiene inicio lento. Así que, bueno, gracias Rayperio por hacer nada. Vengo de bugar, vengo de... Bueno, vi tuve un día muy pesado, pero tengo que sacar videos sí o sí. Creo que ya el sábado podré ir al centro y comprar el micrófono. Para ustedes este video saldrá el sábado, pero no lo estoy grabando el sábado, hombre. So what? Uy, no leí el Pokémon y estas son las consecuencias de no leer el Pokémon, hombre. Así que, pues, bueno, tengo un poco la granita jodida. Vengo también de tomarme algunas cervezas con unos amigos. Hablando de la vida un poco, hombre. Y eso, pues, me dejó un poco cortado, pero al menos me... Porque anoche no he dormido entre ayer y hoy. Y, pues, al menos me logró despertar como para poder grabar el video. Por si acaso me ven que me estoy cerrando los ojos. Es en verdad que no he dormido. Seguir luchando porque no sé qué Pokémon es el Magneson. Magneson, hombre. Magneson es un problema. Así que sí, espero ya poder el sábado grabar los videos de la otra semana. Pues me criticó el equipo. De la otra semana con micrófono. Porque tengo que grabar el del domingo, el lunes. Y esos son seguidos. Domingo y lunes son seguidos. Así que el sábado tendrá que grabar el del domingo y el del lunes. Y el lunes grabaría el del martes. Miembros también creo que tendría que grabar seguido. Así que ahí adelantaría el video. Sé que es muy pesado, pero ya con micrófono. O sea, me toca subir sí o sí solo sea para comprar eso. Ya que... Es lo que está en su punto y puede que en algún momento pierda. Así que... Tengo que estar preparado para la siguiente serie. Que obviamente como es primer episodio. Es el que más visitas tiene. Y si tengo eso con micrófono. Voy a tener una mejor retención de audiencia. Lo cual me ayudaría mucho para esa serie. Así que pues... Y si ya la puedo llegar a monetizar. Hombre. Porque si al menos monetizar a los videos de YouTube que hago diariamente. Creo que pasaría ya de los mil y tendría cosita, hombre. Ya que mis videos más o menos terminan entre 50 y 60 visitas. Siendo de bloques. Ronda obviamente son muchos. Hasta apenas de 13 euros. Pero como digo, hasta ahora estoy pudiendo monetizar más o menos todos mis videos visualizados. No todos como me gustaría. Tengo la mitad de mis videos virales monetizados. La otra mitad no se puede monetizar. Si lo hubiera podido monetizar. Creo que ya está. Podría estar retirando dinero. Pero por ahora no. Por ahora lo que me está... Tratando de subsistir. Son los rooms. Así que por eso seguiré trayendo rooms, hombre. Pero hombre. Cuando ya sea un poco más conocido. Si o si las tendré que quitar. Y ya sí o sí de lo que gane de YouTube, hombre. Porque... Puedo tener problemas legales. ¡Uy! Puedo tener problemas legales, hombre. Y... ¿No hay más? ¿No hay más de estrés sombrío? ¿Verdad? Me están diciendo que no hay más. Uf. La verdad no sé. La verdad que con la duda, hombre. Por no leer. Voy a leer. Voy a pasar y leer. Porque... Uy, no estoy muy seguro, hombre. No me gusta perder tanto tiempo. Pero bueno. Si es verdad que el video... Lo que lo estoy tratando. Porque iba muy adelantado. De tratar de ir un poco más lento, ¿no? Porque... Hombre. No he llegado ni al 30 capítulo. Y ya estoy casi que hago el octavo gimnasio. Así que por eso me estoy dando un poco más de tiempo, hombre. Y al igual me ayuda a prepararme. A prepararme mi equipo, hombre. Ya no está. Pues... Si ya no está... Es porque no hay nada, ¿no? No. Vean. Ven, ven, ven. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Por ahí no puedo pasar. Por acá no puedo pasar, ¿no? Creo que no puedo pasar a la casa de este hombre. ¿Cómo hago para pasar a la casa de este hombre? Tendría que salir por acá. Bueno, por ahí no puedo bajar. Exactamente. Sería bajar a este lado. Caer hacia acá. Tendría... Ok, ok, ok. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi, hombre. Ya lo vi. Ya. Devuélvete. Ya lo vi. Es hacia acá. Hacia acá voy a caer hacia esta parte plana. Así. No, mentiras. Tengo que llegar de frente. Tengo que llegar de frente. ¿Cómo llego de frente? Si eso está bloqueado. Ah, por acá puedo pasar, hombre. ¿Quieres saber dónde se encuentra la ciudad magma? Es la ciudad que está al norte del pueblo Arenisca. Creo recordar. Por favor, tienes que hacer todo lo posible por proteger a nuestros Pokémon de garras. Sí, sí, sí. Marca. Ciudad Marca. Así que tenemos que seguir, hombre. Vamos a seguir. El coso este se queda tal cual, ¿no? Voy a mirar el mapa un momento. Porque me parece... No sé yo. El norte creo que es hacia arriba, ¿verdad? Creo que el norte se refiere hacia arriba. No sé muy seguro yo, pero creo que sí. A ver, esto está vacío. No hay nada acá. Continuamos. Uy, ojo que nueva ruta. Y no es solo nueva ruta. Sino el centro comercial. Qué más psíquica, hombre. Qué más psíquica, lo que quería. A ver, quiero entrar a capturar Pokémon. O entrar... Así que no puedo entrar, hombre. Uy, hay pelea. No me lo creo. No me lo creo. Donde me llegue a matar a este señor, me pego un tiro, hombre. Donde me llegue a matar a este señor, me pego un tiro. Un Pokémon, gracias. Calvo, salud, no. Uf, mero mal. Mero mal tiene cosas como esta. Ser psíquico. Está al 45. Yo estoy al 50. Está ahí, ¿qué? 53. Estoy al 55, hombre. Hombre, estoy al 55, ¿verdad? Oja, mágica. A ver, ¿cuánto me quita? Uf, creo que ya debería cambiar a Mauricio. Ya debería cambiar de Pokémon, hombre. Ya debería cambiar de Pokémon. Pero, ¿qué Pokémon pongo? Y a Mauricio tenerle por si las moscas. Doble equipo. No me gusta ese doble equipo. No me gusta ese doble equipo, hombre. Se sube mucho la evasión y este Pokémon tiene... Perdón, este ataque tiene menos probabilidad que surf. Así que mejor hago surf. Y muerto. No me gusta que está al 55 este Pokémon. Creo que ya está más o menos por los niveles del líder. Así que, uf, tengo que cambiar de Pokémon de primeras. No me lo creo. No me lo creo tener que hacer esto. ¿A qué pongo? ¿Qué pongo de primeras? Creo que lo que me da más seguridad ahora mismo es Caín. Después de Mauricio, hombre. Es que Mauricio me da una seguridad que ni se imaginan. La papelera está vacía, ok. Ok. Gracias por que esté vacía. Uf. Bueno, peleo contra ese y me lo quito de encima. Peleo contra ese y me lo quito de encima, hombre. Peleo y me lo quito de encima. Pero quiero entrar... Quiero entrar al... Aggron. Uf. Acá no hubiera servido el otro Pokémon. Va a llegarse una distorsión este Aggron. Sé que es físico, pero... Creo que puede. Distorsión, por favor, mátalo de un golpe. Si lo mata de un golpe, creo que le hago un altar a Caín. Si lo mata de un golpe, le hago un altar a Caín, hombre. Venga, creo que me estoy dando cuenta de algo. Uf, no. Y lo pulso. Oh. Por favor, aguantalo, Caín. Lo aguanta. Menos mal, porque ese Pokémon es físico más no especial. Creo que sin gorra me doy mejor. Voy a empezar a grabar sin gorra otra vez. Otra distorsión. No me la voy a jugar. Porque velocidad extrema puede que no lo mate por su defensa física. Y Caín no es que tenga un buen ataque físico. Así que no me la juego. Utilizo distorsión y ya está. Muerto. Me curo un poco. Creo que me... Bueno, no me curo lo que me quitó, pero... Algo es menos. Hombre, algo es menos. Está al 45. Es que tengo que dejar de levelear. Bueno, creo que la entrada es por acá, ¿no? ¿Cómo entro al centro comercial? Porque si voy... Tendría que ir hacia allá. Porque si voy hacia acá. Hacia acá abajo y miro hacia allá. Y vuelvo y vuelvo y quedo al mismo lado. Es un puzzle complicado, hombre. Y claro, acá ya salgo. Y claro, acá ya salgo. Ahí ya salgo. Y... Uf. Combate doble por ese objeto. También me gustaría poder capturar Pokémon acá. Bueno, a ver. Peleamos. Peleamos. Tranquilos. Peleamos. Pero me gustaría capturar Pokémon acá. Ya que Kevin no me gusta para nada tenerlo en el equipo. No, doctor. Otro no, doctor. No me lo creo. Fuck. Fuck. ¿Qué le hago? Distorsión, ¿no? Creo que lo mejor es hacerle distorsión a este Pokémon. Bueno. Creo que le podría decir... No, no, mentira. Ya tiene la camp... Lo evita. Salpicar. Tiene la campana concha. Pero... No sé. No sé yo. Distorsión, por favor. Doble equipo. Empezamos. 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 No me gusta el doble equipo. Uf. Porque llamarada tampoco. Es que tenga muy buena probabilidad. Doble equipo. No me lo creo. Este me está subiendo mucho el doble equipo. Se me está subiendo mucho el doble equipo. Necesito hacer rayo. Uf. Pero rayo con Anzu no sé qué tal. Rayo con Anzu no sé cómo la veo. No sé cómo la veo. Ya que rayo pues doble equipo. Solo sabe hacer doble equipo el hombre. A él. Tiene que golpear una vez. Sí o sí tiene que golpear una vez. Reno. Lo golpea. Gracias. Menos malo golpea la primera. Menos malo golpea la primera. Lo mata, ¿no? Gracias. Menos malo golpea la primera. Me reparto la experiencia. Nuestra leveleo. Caen al 53. Bueno. Da lo mismo. Es a lo que lo quería subir. Y voy a ver cómo puedo pasar por ahí. ¿Por qué sí? Por acá no puedo pasar, hombre. ¿Por qué no puedo pasar? Porque creo que hasta que no haga el evento no puedo capturar acá. Así que nos guardamos la ruta. Nos guardamos la ruta. Bueno. No sé esto por qué. Pasa la. Ah, está ahí. Estamos comprobando cuántas personas pueden dormir al mismo tiempo. El potencial. Para deducir ahora mismo estamos al máximo en nuestra capacidad. No puedo pasar. No me lo creo. Es que no es por acá. Tengo que sí o sí mirar el mapa. Tengo que sí o sí mirar el mapa. Sí mirar el mapa. El mapa. Me dijeron que era. Pues que blanco. No, por acá no era. Por lo que es acá. No tengo que ver acá. Ciudad Teja. No, no está en la Ciudad Teja. Ciudad Blanco. Ciudad del Malte. Ciudad Gresk. como se llama de cierta la cota y ciudad de arcilla entonces debe ser esto si amarga exacto tengo que llegar al pueblo arenisca pasar a la ruta 21 llegar a la ciudad marrera puedo hacer por su acuatún el hombre por el acuatún el bosque gigante calle victoria de liga pokemon aunque yo creo que yo creo que ya estoy recordando ya estoy recordando lo que tengo que hacer ya ya lo siento por estar tan empanado pero es que ya me acordé de lo que tengo que hacer ya me acordé de lo que tengo que hacer no era para acá sino que utilizar el acuatún el que no sé cómo pero se tiene que usar el acuatún el hombre sea colín voy a meter a carlos sólo por usar vuelo ya que con 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 kevin que no me acuerdo cómo se llama kevin no que en verdad hombre que no aprende vuelo que la grande bola si que necesito usar a carlos así que lo voy a cambiar por carlos un momento para terry tampoco puede usar vuelo así que el único que puede es carlos hombre no me acuerdo que hay porque me escribió que estaba muerto pero no que no están muertos está el vio tan más de vez que nunca a ver voy a curar de que soy de aquí que muy tocado tengo que llegar hacia el acuatún el creo que para eso llegar al acuatún el no sé yo no me acuerdo yo cómo llegar al acuatún el no me acuerdo si atravesando la ruta de surf o qué no sé muy seguro no soy muy seguro pero si ya me acuerdo de acuerdo la última ciudad y después de la última ciudad si en el evento del legendario no antes como yo pensaba así que vamos a usar vuelo tengo también es cada con carlos no así a la fuerza pensé que estar también vuelo arenisca pero es que no quedó muy atrás del pueblo arenisca quedó muy atrás y necesito pasar el túnel claro no me tiras acá de esta cabeza vuelo arenisca el problema es claro como llegó a ser ya puedo pasar la ruta 21 fruta marina claro esto es con buceo y llegó a ciudad mar o hacer el acuatún el que es así a la derecha bahía ok 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 creo que creo que es así a la derecha porque esto es el acuatún el la ruta 21 perdón no mentiras eso no es la ruta 21 bahía está vamos a hacer surf acá y voy a tratar de pelar acá y por acá hombre y creo que es el esto voy a utilizar un repelente máximo ya que creo que tengo dígame que tengo por favor tengo los fósiles también para revivirlos pero no sé yo si ya puedo más repel 11 apenas es ya así completo la liga y todo esto bueno completo no la liga pero antes de la liga si voy a mirar el el tema de los fósiles no es por acá tiene cara de no ser por acá hombre no mentiras si tiene que hacer por acá solo que voy a evitar la pelea bueno esta es obligatoria parece no sé si es por acá hombre no sé si es por acá tengo mis dudas tengo mis dudas estoy un poco perdido así que perdónenme perdónenme nombre perdónenme cualquiera se puede equivocar un pokémon címico bien creo que están a bajo nivel exacto están a mucho menos nivel que los otros así que aún distorsión debe morir además de que el físico hay lobita no lo creo ataque furia necesito algo planta necesito algo planta porque es que el lilligan si no me aprende y no me va a aprender algo planta es un problema porque no me puede aprender hoja mágica que por lo menos para el silvestre pudo estar bastante bien me queda un ps hombre me queda a un maldito ps danza lluvia me queda a un maldito ps qué pokemon si queda un maldito ps hombre bueno lo bueno lo bueno es que ya si en el próximo capítulo tengo micrófono ya estaríamos llegando a la última ciudad y hacerme la liga pokemon con micro es lo que me lo que más quiero hombre lo que más quiero es más hasta el legendario lo que quiero es es tener el micrófono pues que me da me da la sensación de que en el acuatúnel es el evento del legendario y claro en donde estás como cerca de la gruta marina pues si es así elegir una ruta y en fin ya veo que vas tú la e pues en vez de entrenarte tanto por ahí espalda 20 por acá y ya se puede atravesar el acuatúnel del pueblo arenisca para ir a un amigo con la marina se me lo que al paso pero no sé si puedo capturar pokemon acá ya que si puedo capturar pokemon es una ventaja o sea que ya puedo usar el acuatúnel pero claro cuál es el acuatúnel de pueblo arenisca guau para fact 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 quiero capturar un pokemon no quiero capturar un pokemon gracias a ver qué pokemon me sale no me paso paso literalmente paso si perdí todo ese tiempo por un número perdí todo ese tiempo por un número por cierto que no me quita saca los del equipo ya lo hago ya lo hago tranquilos ya lo hago me dijeron que ya está habilitado el acuatúnel por el pueblo arenisca el pueblo arenisca claro por donde es el acuatúnel hombre por donde es el acuatúnel voy a utilizar a voy a perdón a dejarlo en el pc si es muy perdido hombre creo que estoy demasiado perdido y lo mejor es que lo deje y lo mire ya que no me acuerdo en verdad no me acuerdo qué es lo que tengo que hacer no me acuerdo dónde tengo que ir en verdad no me creo que me esté perdiendo en esta parte del bloque no creo que me esté perdiendo en esta parte del bloque a ver vamos ya está el acuatúnel pero claro de esto de acá arriba no es el acuatúnel cuál es el acuatúnel la ruta 14 y lo rom creo que eso es para rotón y para mí hay otro que todo en termos gracias gracias buenos objetos me están saliendo por eso es importante llevar este equipado y pensé que eran 15 minutos y no ahora sí lo que me lo que quise decir donde por donde me meto la a la gruta marina está no es porque pueblo no 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 quiero usar esto claro es que ya estoy abajo pueblo arenisca no es por acá es la bahía y este es el acuatúnel voy a mirarlo por ahora luego hasta acá gente espero les haya gustado lo poco que vieron pero nos vemos eso sí en la próxima adiós ya menos perdido y con micrófono no 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 no